Este 28 y 29 de octubre la comunidad de Santa Elena del General de Pérez Celedón se llena de actividades como el Festival de Bienvenida de Aves Migratorias. Es organizado por la Asociación de Mujeres Actividades del Correor Biológico Alexander Scosch, que es una agrupación que se creó con el fin de generar opciones laborales a la población y a la vez velar por la protección del medio ambiente. Las actividades se desarrollarán en el Salón Comunal de la localidad. Habrá un tour de aves, desfile, presentaciones artísticas, venta y exhibición de artesanías, carnaval, talleres, marimba, venta de comidas y más. Bueno, realmente el festival es para que disfrutemos todos de las actividades, pero ¿qué específicamente? Bueno, turno, concurso, concurso de baile, concurso de fotografía, hasta un concurso de picadillos, hay concurso de cocina. La idea es que todos podamos disfrutar exactamente de esa bienvenida de las aves y que también la gente tenga conciencia de que dentro de estas posibilidades que tiene, que ofrece el Correor Biológico, hay mucho turismo y nosotros precisamente es lo que queremos. La intención es que la población conozca todo lo que hay en la comunidad. Promoviendo el festival, damos a conocer todo lo que es turismo rural comunitario y damos a conocer la comunidad. Entonces, dentro de este festival es un poco de proyección del trabajo que hacen las señoras, lo que se produce en el Correor Biológico, para la gente a veces es nuevo, no sabe qué significa Correor Biológico o qué es lo que hay. Entonces, el festival nos permite a nosotros, no solo participar de esta bienvenida a las aves, sino también dar a conocer lo que produce cada una de las señoras en estas comunidades. ¿Por qué las aves? Ahora es el momento en el que empiezan a llegar las aves migratorias de Norteamérica, ¿verdad? Todas esas avesitas rojas, naranjas, que llegan a pasar aquí los meses de invierno y de frío allá. Entonces, nuestra idea es darles la bienvenida y animar a toda la comunidad a que conozca un poquito más de estas aves. Entonces, va a haber muchas actividades educativas, tanto para niños como para adultos. Juegos, concursos de dibujo, disfraces, carnavales, bailes, pero además también del componente educativo y del componente, digamos, de mostrar las aves a través de tours y caminatas guiadas. También va a haber una parte muy bonita, digamos, de las mujeres artesanas de la comunidad. Entonces, hay una feria artesanal también en esos días. También es un tiempo en que empiezan a llegar los turistas canadienses. Porque las pobrecitas esas que viven en Canadá y allá donde nieva tanto y hace tanto frío, ¿verdad? Cuando llega el invierno y llega la nieve, se quedan sin comida. Entonces, ¿qué hacen ellas? Y ahí se vienen a pasar a Costa Rica, esos meses. Igual que los turistas canadienses, pues las aves hacen exactamente igual. Llegan principalmente ahora en estas fechas, desde agosto, septiembre, y muchas de ellas se quedan acá prácticamente hasta el mes de abril. Entonces, pasan la temporada, por así decirlo, con nosotras. Y son muy bonitas. Por ejemplo, las chorchas o los caciques veraneros son como de los más conocidos. En las playas también podemos encontrar aves, digamos, como los correlimos o los alzacolitas, que son avesitas también, que vienen desde allá. Las garzas, por ejemplo, también las golondrinas. Y lo que hay también es un montón de aves rapaces en vuelo que están llegando. El corredor biológico Alexander Eskos tiene una extensión de 6.012 hectáreas y comprende las comunidades de Quisarrá, Santa Elena, Trinidad, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, Santa María y San Ignacio.